Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a ver por qué consume aceite un motor. Cuando un motor es nuevo realmente hay un consumo mínimo de aceite. Cuando el motor ya ha tenido varios kilómetros de recorrido e inspeccionamos el nivel de aceite ya sea semanalmente, quincenalmente o mensualmente encontramos que hay un consumo alto. Puede deberse a una situación tan sencilla como que el tapón de aceite del cárter se encuentra flojo, simplemente pues debemos apretarlo. El filtro del aceite debe estar apretado, hay que revisarlo, al igual que el sensor de presión de aceite. La tapa no debe tener roturas ni fracturas y también el tubo de la bayoneta del aceite debe estar en buen estado firme y no presentar fugas. Estas son las partes básicas que debemos revisar. Ya más adelante puede presentarse un problema ya grave y más costoso. Por ejemplo, en este caso tenemos que reemplazar el empaque de la culata. Es un procedimiento que ya es más complicado y más costoso, por supuesto. Hay que tener el cuidado conseguir el empaque adecuado y esto se presenta porque el motor se ha sobrecalentado. Hemos conducido de manera errónea con mucha temperatura y esto hace que este empaque termine fracturándose y permitiendo la fuga del aceite. El tapón puede estar flojo, torcido y debemos reparar o apretarlo como ya mencionado anteriormente. También el cárter tiene una junta que puede ser una junta de silicona o una junta de caucho. Eso depende y te podrán revisar en el manual de sus vehículos. También como pueden darse cuenta aquí tengo una serie de empaques de material muy similar al papel que se ponen en el bloc del motor y permiten que el motor esté estanco, o sea que no tenga fugas de aceite. Es importante que estas juntas de papel estén correctas si no hay que reemplazarlas. Ahí existe un kit como en este caso. Aquí como pueden darse cuenta tenemos dos empaques de caucho. Uno es el de el cárter y el otro es de la tapa de válvulas. Entonces todo esto cuando está dañado presenta la posibilidad de fugas de aceite. En cuanto a los retenedores, tenemos retenedores en el cigüeñal y en el árbol de levas. Si estos empaques, estos retenedores, perdón, se calientan mucho simplemente van a presentar una fuga de aceite. También tenemos unos sellos como el que estoy mostrando a continuación que van en el eje de la válvula, ya sea la válvula de admisión de la válvula de escape y estos sellos también al calentarse se resquebrajan y permiten la fuga de aceite. En este eje de la válvula va el sello que les mostraba anteriormente y cuando están quemados o recalentados simplemente se fuga el aceite. En otra situación el bloc del motor puede haberse sobrecalentado tanto que presenta unas resquebrajaduras o unas fugas que permiten que se fuge bien sea el aceite y el refrigerante. Entonces en este caso cuando el bloc del motor se ha fracturado, a veces son fracturas muy pequeñas y no se pueden reparar, entonces es necesario reemplazar todo el bloc del motor. También es importante que la bomba del aceite esté en buen estado así como sus empaques. En este caso en esta parte ingresa el eje del cigüeñal y aquí existe uno de los retenedores que les mostraba anteriormente que cuando se recalienta y se resquebraja pues permite la fuga del aceite del motor. Aquí tenemos el oil pump o bomba de aceite. También más adelante tenemos que se puede presentar daños en los rines de los pistones. Aquí en estas hendiduras van los rines y también puede presentarse una fractura de la cabeza del pistón. En este caso simplemente nos tocará cambiarla.